Devuelve y listo. Es deliciosa, cremosita, tan rica como las que vienen en vasito. Y además con la nutrición de Avena Cuáquer para cuidar a tu familia en casa. Prueba rica Avena Cuáquer. Pídela en la tienda por mil quinientos pesos. ¡Hola! ¿Lista para salir? ¡Guau! Tu pizza está increíble. ¿Y huele? Es mi fabuloso alternativo al cloro tres en una. Y yo con un limpiador en polvo. Con Fabuloso es más fácil. Viertes, limpias y disfruta su fragancia. Nuevo Fabuloso alternativa al cloro tres en uno. Te da limpieza, poder antibacterial y fragancia duradera todo en uno. ¡Gracias! 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 Este mensaje está siendo transmitido por solicitud del Ministerio de la Defensa Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Autoridad Nacional de Televisión. A las 23 horas y 55 minutos, los radares de defensa aeroespacial detectaron una cantidad de 12 a 15 misiles de capacidad intercontinental disparados desde Corea del Norte dirigiéndose a las siguientes áreas. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Barranca Bermeja, Ibagué, Cúcuta, Bucaramanga, Pasto, Montería, Neiva, Soledad Atlántico, Villa Vicencio, Pereira, Manizales. Se calcula el tiempo de impacto estimado de unos 15 a 20 minutos. A continuación se darán instrucciones importantes que podrían aumentar las oportunidades de supervivencia. La primera medida que debe tomar es guardar la calma y actuar con cautela y precaución, para evitar más desastres o incidentes que puedan perjudicarle a usted o a los suyos. Debe estar preparado para un ambiente violento y en confusión total. Mantenga la calma ante todo y antes de hacer algo. Piénselo dos veces. Se puede suponer que el ataque se dirigirá contra objetivos bien seleccionados, como bases militares, ciudades pobladas, estaciones de radar, centrales eléctricas, nodos de comunicaciones y áreas industriales. Si se encuentra en estas áreas evacúe inmediatamente y lleve consigo alimentos preferiblemente enlatados, agua embotellada, productos de higiene personal, botiquín de primeros auxilios completo, analgésicos, tranquilizantes y estimulantes, agua potable en envases no transparentes. Además de un radio portátil con suficiente provisión de baterías para el mismo, de no ser posible evacuar quédese en su casa con puertas y ventanas cerradas en el nivel más bajo de su hogar, preferiblemente en un sótano. No intente comunicarse por teléfono con familiares, amigos o a las autoridades. Las líneas telefónicas, así como el servicio de telefonía celular e internet han sido suspendidos y sólo podrán ser utilizadas por miembros de las fuerzas militares. Por favor sintonice la frecuencia 570 AM, HJND, Radio Nacional de Colombia en su radio para más información y medidas a tomar además de boletines informativos constantes. La Fuerza Aérea Colombiana ha desplegado baterías PAC-3 Patriot en ciudades capitales, así como infraestructuras vitales como la refinería en Barranca Bermeja, el puerto de Buenaventura, la base militar de Tolemaida, la base aérea de Palenquero así como la infraestructura que siga garantizando el funcionamiento tanto del fluido eléctrico, acueducto y alcantarillado. Con Corona App Colombia juntos actuamos frente al coronavirus. Descárgala. Con tu autodiagnóstico y el de tu familia es posible localizar focos de contagio y mantenerte informado. Sigue los pasos. Habilita acceder a tu ubicación y mantén activado tu Bluetooth. Regístrate diligenciando tus nombres, apellidos, número de documento, celular y acepta los términos de uso. Ingresa el código de verificación enviado a través de mensaje de texto y confirma que sea tu número de celular. Luego, infórmanos sobre tu estado de salud. Si te sientes mal, selecciona los síntomas e indica cuál pudo ser la situación de contagio, tus antecedentes de salud, los síntomas existentes, el estado de atención médica, la intensidad de tu afectación y si estuviste en contacto con otra persona con problemas respiratorios. Recibe la alerta de Corona App. También, haz el registro del estado de salud de tu núcleo familiar, marcando nuevo perfil y completando los datos. En Corona App encuentras información sobre el estado de los casos en Colombia. Accede al mapa interactivo. También, sobre recomendaciones de limpieza, plataformas para aprender y alternativas económicas en tiempos de coronavirus. Conoce la línea de atención del Ministerio de Salud. En los tres puntos ubicados en la parte derecha de la pantalla, infórmate sobre los centros de salud en el país, líneas de atención, últimas noticias y la opción para que compartas Corona App. Con Corona App Colombia, juntos actuamos frente al coronavirus. Síguelo en redes sociales, arroba al aire John.